Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, algunas cuestiones que nos suscitan los asuntos abordados en los informes del Defensor del Pueblo en la medida en que sirven de claro indicador de las graves deficiencias que siguen produciéndose en la mayoría de los servicios públicos y de las políticas públicas y que el Gobierno debe corregir, aunque solo podré mencionar por cuestión de tiempo algunos de ellos. Destacan las quejas en relación con los extranjeros en el Estado español que ponen de manifiesto que la regularización de todas las personas migrantes en el Estado es una de las tareas pendientes y urgentes. Ahí está la proposición o de ley que se presentará mañana, que el Venegá impulse junto con otras fuerzas políticas a partir de la iniciativa social de regularización ya y que esperamos que sea aprobada. Otro asunto en el que se hace especial incidencia en el informe, evidenciando que todavía queda mucho por hacer, es el de la violencia de género, de que las quejas recibidas también ponen en evidencia deficiencias en el sistema público de protección y fallos que suelen ser más graves cuanto más vulnerable es la víctima. Destaca asimismo la vulneración de derechos lingüísticos en un Estado que no acaba de asumir en la práctica y con todas las consecuencias la existencia de pueblos con lengua propia como el gallego. Ahí la recomendación de velar porque se respeten los derechos lingüísticos en el sistema educativo, que por cierto también hacía el Consejo de Ministros del Consejo de Europa acerca del cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas o a la hora de realizar trámites en las distintas lenguas ante la Administración General del Estado. Así, llama la atención la extensa mención acerca de los graves déficits en esta materia por parte de la Agencia Tributaria a la que se pide garantizar a todos los contribuyentes poder utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en su territorio. Otras cuestiones relevantes en las que desgraciadamente no puedo detenerme son los derechos y de las internas en centros penitenciarios, los malos tratos policiales y el abuso que supone la ley Mordaza, que hay que derogar ya las discriminaciones dentro del ámbito del procedimiento penal militar que aún recientemente debatimos en esta Cámara, los requisitos para la atención de becas y ayudas, el problema del copago en los medicamentos, las dificultades para haber garantizado el derecho a la vivienda que acaban en un desahucio sin solución, de alojamiento público y tantos otros que dan una idea de los graves problemas que las y los ciudadanos viven cada día y que deben ser solucionados con medidas eficaces y determinadas, medidas y políticas de orientación social y democrática que, desde luego, tienen que ser el objetivo no solo del Gobierno, sino de todas y todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Regón.